El muerto al pozo y el paco al gozo Como apesta marihuana Quiero forjarlo en San Diego Pa' quemármelo en Tijuana Traigo dos pacas de verde Pa' hacer las pedazos de aquí hasta mañana La chien no la traigo tan a noche Es muy joven y la vida es corta Ay, 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 dijeron que ando atizado Ando como a mí me gusta Enhiervado y como el diablo La amarilla no me asusta Atravesado y me quedo en bolsón de cannabis Relaja mis nervios Yervita verde, placosa, prenden los motores Que levantan vuelos Toca zonas de cannabis Pipas de las calaveras Corridera chicoteada Pa' quemar la hierba buena Miro las nubes pa' abajo El cielo despejado encima las estrellas La humadera del cerebro El cuerpo relajado, que buena lo quieras Toca zonas de cannabis Toca zonas de alegría Que sigan la mata dando Que sigan la buena vida Solo mi cerebro sabe todo lo que pasa Incluso por mi vida Atravesado y bien lo consigo Paniqueado Yervita acá de arriba Debo que Martín me pague Y a que Marta pierda el piso No ocupo alas como el Red Bull Para elevarme macizo Este avión no ha aterrizado Sigue encaramado No ha tocado el piso Ya no sé ni dónde andamos Ni dónde empezamos Creo que nos perdimos Dijeron que ando atizado Ando como a mí me gusta En hierba doy como el diablo La malilla no me asusta Atravesado y me pedo un bolsón de cannabis Relaja mi nervio La che y elona traigo tan La noche es muy joven Y la vida es corta Gracias por ver el video